Cuando pensamos en animales prehistóricos, generalmente se nos viene a la mente aquellas bestias gigantescas, como el temible tiranosaurio rex, y el favorito de muchos, el triceratops. Pero la era de los lagartos gigantes abarcó cientos de millones de años, y por cada dinosaurio popular que hizo un cameo en películas como Jurassic Park, hay docenas de criaturas poco comunes, y sin duda, extrañas. Entre ellas se encuentra un descubrimiento relativamente reciente, un ser de apariencia tan aterradora, que muchos coinciden en que parece uno sacado de una pesadilla. Con ustedes, una bestia que luce como un cruce entre un loro y un puercoespín, el pegomastax. Hace 200 millones de años, el supercontinente Pangaea comenzaba a dividirse en masas de tierra tanto del norte como del sur, y los heterodontosaurios al parecer también estaban dividiéndose con las especies habitantes del norte como el Tianyulong, desarrollando dientes triangulares simples, y las especies habitantes del sur como el pegomastax. Esta especie de reptil de tamaño pequeño poseía colmillos de vampiro y plumas como púas erizadas, lo cual le daba una apariencia de puercoespín de dos patas. Con menos de 60 centímetros de largo y el peso de un gato doméstico, la extraña criatura que habitó nuestro planeta hace 200 millones de años, es uno de los dinosaurios más pequeños jamás descubiertos. Tenía un cráneo similar a la de un loro de menos de 7 centímetros de largo y un par de caninos afilados y de apariencia vampiresca, el cual se cree utilizaba como defensa y combate entre compañeros. Además de los colmillos de vampiro, poseía dientes largos escondidos en la parte trasera de la boca para rebanar plantas y quizás arrancar las frutas. De acuerdo al profesor y paleontólogo Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, esta criatura probablemente lució como un ágil puercoespín de dos patas, aunque resulta extraño el por que un herbívoro, como el pegomastax, tenía caninos alargados de bordes afilados. Los restos de este espécimen fueron desenterrados en la década de 1960 y recientemente descubiertos en una colección de fósiles en la Universidad de Harvard, por Paul Sereno. El origen de su extinción es desconocido, aunque se cree que los cambios que pudo haber sufrido su hábitat lo llevaron a desaparecer de la faz de la Tierra. Algunos creen que el pegomastax pudo haber sido una pequeña mascota en la actualidad. Claro, si su apariencia no te importara, y si tampoco le prestarías mucha atención a sus filudos colmillos, capaces de desgarrar un poco de tu piel. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza. Gracias. 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 Gracias.